Cuidado, va a explotar. El centro de datos podría estar aquí. Veamos a dónde lleva este túnel. El centro de datos podría estar aquí. El centro de datos podría estar aquí. Voy a la ubicación. Necesito una ubicación mejor. Ya veo al objetivo. Voy a una ubicación mejor. Objetivo marcado, cuando digas. Sin objetivo. Repito, sin objetivo. Me dirijo a la ubicación. Ya tengo el objetivo. Me dirijo a la ubicación. Me dirijo a la ubicación. Calma, todo bajo control. Hemos estado en marcha toda la noche, carajo. Hay otro objetivo. ¿Por qué? poco. Sí, objetivo marcado. He perdido el objetivo. Esta es la terminal con acceso al libro de cuentas. Estoy dentro. Vigilen mientras le envío estos archivos a Bowman. Hay un montón de información. Enemigos acercándose. Conténganlos hasta que acabe de descargar. ¿En qué dirección se fueron? ¡Busca algo y cúbrete! Puedo disparar. Prepárense, fuego. Detenido. ¿Ya se dieron cuenta? ¡Combiencen el ataque! ¡Ya se dieron cuenta! ¡A todas las unidades, comiencen el ataque! Avisamos que los refuerzos ya vienen en camino. Únanse a ellas y destruyan el enemigo. ¡Hijos de puta! ¡Hey! ¡Miembro del enemigo! ¡Aquanta ahí! ¡Vamos! ¡Aguanta ahí! Voy hacia tu posición. ¡Carajo! Voy para allá. Aguanta un poco. Terminamos. Bowman ya tiene todo lo que valía la pena. Vámonos. Si aprendieras a disparar bien, no estaría así. Acabamos de enviar tropas adicionales justo ahora. Ataque... ¡Vamos, aguanta! ¡Ya voy hacia ti! Gracias, compañero. Tenemos algunas unidades enfrentadas a un grupo armado hostil y desconocido. No hay enemigos cerca. ...y apoyo para terminar con la amenaza. ¡Granada, muévanse, muévanse! ¡Granada, muévanse! ¡Granada, muévanse, 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 mu Conseguimos cambiar información muy interesante. ¿Qué tenemos? El ex asistente del general Baro está en la cárcel. Resulta que sabía demasiado sobre los trapos sucios de la unidad. Si lo liberan, quizás le den ganas de compartir algunos secretos sobre su antiguo jefe. Iremos por él. También averiguamos que pueden haber descubierto a algunos agentes que infiltramos en la unidad. Un idiota de Santa Blanca averiguó quiénes eran y nos va a adelantar con un capital de la unidad llamado Iglesia. Silencien a ese soplón del cárcel. ¿Tienes la ubicación del objetivo? Negativo, pero conocemos la localización del oficial de la unidad. Encuéntrenlo, síganlo hasta su reunión con el miembro de Santa Blanca y eliminen a ese soplón. Entendido. Avísanos si al final consigues obtener más información. ¡Sálcan de ahí! El francotirador nos ha visto. A todas las unidades, comiencen el ataque. ¡Sálcan de ahí! ¡Ush! ¡Sácan de ahí! ¡Sácan! ¡Suscríbete!